Pues bienvenidos a todos, muchas gracias de nuevo por estar por acá, bienvenidos a un episodio más de Kingscape 80, este podcast que bueno, se empezó por un hobby cualquiera y ahora ya ahí la llevamos de nuevo, gracias, no cabemos todavía en el... Las gracias por 1K, por los mil seguidores, suscriptores, se les agradece bastante. ¿Cómo andas Carlos? Aquí nomás, mira, otra vez, echándole ganas aquí en el Kingscape. Es todo, es todo. Y también vamos a dar la bienvenida de nuevo a Isaías que nos está de nuevo siempre, como siempre apoyando y otra vez le pusimos una cámara a él. ¿Cómo andas Isaías? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un placer estar aquí. Un placer, así que, bueno, vamos a darle. Vamos a darle, ¿no? Este, Isaías tuvo muy buenos comentarios. A la gente le gustó un poco el concepto de... En los comentarios decían, ah, qué padre tener un concepto diferente de alguien que no es coleccionista y... Yo pensé que me ibas a decir de los 50 años. De los 50... ¡Ah, también eso! Hubieron dos comentarios en el video pasado de español. Hubieron dos... Hubieron opiniones divididas. Uno agradeciendo mucho que, bueno, la opinión diferente de Isaías. Y los otros acá, este, quemando y queriendo poner en la hoguera a Carlos porque... Les dijo viejitos a los de 50 años. Ya, ahí la llevo yo también. Estamos iguales. Sí, estamos iguales de viejitos ya también. ¿Cómo que pensaste todavía que andabas en tus 25 años? No, es que yo también estoy... Nomás déme 10 años más y ya, ya no voy a poder, ya. Ya, 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 ya las rodillas y las espaldas. Sí, todo, ya. Ya voy para ese camino. Este, no, no, me dio mucha risa porque... Pero la raza obviamente lo tomó como... Sí, 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 sí. Y nada, esto... No, me gusta ver los comentarios. Muchas gracias. Es lo que, lo que nos gustamos. O sea, a mí me gusta leer los comentarios de la gente y pues apoyándolos. Y yo me doy la tarea también de contestarlos. Los que pueda, trato de contestarlos. Si no lo contesto a veces es que es porque ya... Ya, pues, fueron esos videos del pelón o de Ariel que ya... Son demasiados. Bastantes comentarios y ya se me hace, me hace difícil. Pero no, yo contesto los buenos y los malos. O sea, yo... Ay, yo... No, está, está bien, está bien como tengo comentarios que estén... Como digo yo, ya mirando los comentarios me dejas saber que la gente está interesada de lo que estamos hablando por la buena o por las malas. No me importa. A mí me gusta eso que la gente sí persigue. Y como dijimos la otra vez, que están interesados en lo que estamos hablando y nuestras opiniones. Y luego ellos también nos dan sus opiniones. Su opinión. De ellos, de ellos. No, no, no. Y una de las cosas que yo... A mí me gusta siempre aclarar. O no siempre, pero que me gustaría poder aclarar es... Cuando empezamos el podcast, lo empezamos realmente como una... Para poder hablar libremente, como amigos. Sin aparentar, sin tratar de quedar bien con nadie. Ajá. Cuando han venido invitados, usualmente acordamos o coincidimos en ideas. Pero hay veces que no. Y la idea es platicar, debatir, exponer ideas diferentes. Inclusive entre tú y yo a veces no coincidimos en algo. Pero si ustedes tienen un comentario diferente, pónganlo. Y yo no voy a borrar comentarios. Así sea... Me han hecho mis comentarios agresivos y que... Me dijeron que yo era el cáncer del coleccionismo. Y yo, bueno, ok, vamos a ver. Y lloras un ratito y lloras y luego ya regresas para atrás. No, no. A mí me hacían bullying desde mi casa, desde chiquito. Crecí en una familia mexicana, hermano. No, no, no. Yo tengo la piel gruesa. No pasa nada. Ya. Perfecto. No, no. Ustedes pongan los comentarios buenos o malos. Este... Y yo trato de contestarlos. O sea... Y me... No, es que tú eres el cáncer del coleccionismo. Primero me dice el chavo... Tú, el Mad Hunter y el Pelón y Ariel son el cáncer del coleccionismo. Y yo... Y yo le dije... Oye... Muchas gracias por tus palabras. O sea, ¿me honras con tus palabras? Ajá. Porque te ponen con... Porque me puso a un lado del Pelón y de Mad Hunter y de Ariel y yo... Ay, hasta me sentí importante. Le dije... Ah, bueno. Primero que nada, gracias, le digo. Y ya lo del cáncer. Pero ¿por qué? O sea, si siempre lo que yo trato de hacer o estas personas que tienen su... Por ahí su influencia mediática. Ajá. Pues lo que tratamos de hacer es promocionar por ahí el coleccionismo. O sea, no sé cuál sea su visión. Le pregunté bien y le contesté. Ya no me contestó. No sé cuál fue su... Su... Su statement de su... De que nosotros somos el cáncer. Bueno. Pero es lo que estamos hablando. O sea... De veras. Yo estamos abiertos a opinión. La idea... A lo que iba con el punto es... No solo los que estamos aquí, pero los comentarios estamos abiertos. Yo no voy a borrar comentarios. O sea... Si ustedes... Es una plataforma abierta para... Para opinar, para discutir. La idea es que no se estén ofendiendo entre ustedes. Pero si por ahí va la cosa, pues bueno, dale. O sea... Nada más como dicen... El que se lleva se aguanta. El que se enoja pierde. Pero no, no. El que se enoja pierde. Porque tampoco es como que... Ah, si tú me dices yo voy a contestar. Nah, a mí me gusta... Vamos a hablar bien las cosas. Ajá. Pues es lo que... Este... Y bueno. Y no. Otra es de que, bueno. A la gente le gustó un poquito la opinión de Isaías. Y bueno. Ahorita tenemos ahí... Por ahí una dinámica preparada para Isaías. A ver cómo... ¿Cómo nos va? Este... Pero sí, Isaías. ¿Qué has pensado de buscar tus piezas? ¿No has hablado? A ver si ya tienes tus piezas todavía de cuando estabas pequeño allá con tu mamá. Sí, sí. Justamente hace poco hablé con mi mamá. Y me hizo saber que ya había botado todo. Capaz si me lo decía hace un año, yo no había sentido ningún remordimiento. Pero ahora pienso... Y si había algo... Ah, ¿viste? ¿Viste cómo ya? Ajá. Si te lo hubiera dicho un par de meses antes, a lo mejor no hubieras tú... No hubiera tenido ninguna repercusión. Pero ahora como dices... Ya. Ahora lo pienso. Exacto, exacto. Entonces, no sé. Ahora estoy intentando buscar recuerdos de qué cosas tenía. Y ahora me estoy acordando. Teníamos unos Hot Wheels. Y qué onda. Ahora sí sé que los Hot Wheels son coleccionables y así. Claro. Pero no. Ya botó todo. Y supongo que fue que hubo una época en la que por presión social ya tú dejas de jugar con juguetes. Y a mí no me afectó. O sea, yo simplemente decidí dejar de jugar con juguetes. Y cuando mi mamá me decía para regalarlos y tal, yo... No, sí, está bien. Venlo. No había problema. Entonces, ahí ya se fueron todos. Ahora supe que se fueron todos y ahora estoy pensando qué había. ¿Qué había ahí? No, bueno, yo la vez pasada me fijé en eBay y ahí vi tus Max Steel y no son tan baratos. Yo pensé que por ser figuras del 2005 y una está recién baratito. Y yo dije, oh, la torre. Entonces, ya le gusta lo bueno, ¿verdad? A parecer tenía buenas figuras. Este... Sí, se mira más. Se le mira más en la cara. Pero fíjate, ahora le dolió. Ahora le dolió. Entonces, quiere decir que ahí está la semillita del coleccionista. Ahí está, ahí está. O sea, este... Sí, no, vamos a la misión de que Isaías recupere por lo menos una figura de su infancia. Esa va a ser la misión. Sí. De este... Y a ver, ya de ahí... Vamos a abrir una cooperacha, hombre, entre todos. Ah, sí, a lo mejor. ¿Cuál sería uno de tus... De algo que te detenga por conseguir esa figura? O sea, ¿qué es lo que te detiene? Porque no te interesa o tienes como algún... Más razón, pues. Y como un hesitant, como una titubeante. La titubeante que tengo, sin duda, es financiera. Es financiera. Siento que tienes que tener otras partes de tu vida ya un poquito más estables para entrar en el coleccionismo. Pero hablando con ustedes, en el episodio de inglés, para las personas que no lo pudieron ver, me comentaron que no era 100% necesario, que la escala en la que yo los veo a ustedes coleccionar no es la real. Y eso como que sí puso una paz mental de, ok, si puedes empezar poco, empiezo por uno y tal. Pero creo que lo otro sería el tema de el tener muchos objetos. También me pone como que algo de barrera allí. A mí me gusta mucho el minimalismo y el tener como pocos objetos. Pero no estoy cerrado a eso. No estoy cerrado a eso porque sí tengo como que igual ciertos... Como en otras áreas de mi vida hago cosas que ustedes hacen en el coleccionismo. El tema de investigar mucho antes de comprar una tecnología. Investigar mucho en qué mueble comprar o qué tipo de... Desde teléfono a sistema de seguridad, lo que sea. Entonces, sí tengo como que eso y ustedes me están animando en comprar al menos uno y luego ver qué sentimiento tiene. Sí, porque a final de cuentas lo que tú dices, tú lo que platicabas en el podcast pasado en español decías, es que a mí me gusta ir a los conciertos o a tener experiencias, invertir en experiencias. Y una de las cosas que yo te puedo decir es, el coleccionismo es una experiencia que gastas, es un gasto en una figura, pero esa experiencia, aparte de que se repite varias veces, aún puedes recuperar tu dinero. O sea, es la experiencia de abrirlo por primera vez. Si lo compras en paquete, si lo encuentras en un toy show, en una convención, es también la experiencia de decir, wow, mira, alguien más, o sea, cómo llegó esta figura aquí, alguien más jugó con los mismos juguetes que yo, que te topes con esa experiencia de comprarlo, de tenerlo en tus manos de nuevo. Te van a salir recuerdos de la infancia. Y no solo eso, una vez que ya tienes esa primera adrenalina, esa primera experiencia, una vez que lo pones en tu casa, en tu Google, en tu computador o algo, es una experiencia. Cada vez que vuelvas, volteas a ver, y lo mencionábamos en el podcast pasado de inglés, lo volteas a ver, y así me pasa a mí, yo volteo a ver, y de repente me sonrío, me encuentro yo solo viendo mis figuras, sonriendo, de, 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 ¡ay, qué padre! O sea, me gusta esta figura, me gusta tenerla, es padre poder verla, reacomodarla en algún, en algún gabinete. Entonces, si también te gusta invertir en experiencias, yo creo que es una, es una forma bonita y que es repetitiva, o sea, no se va. Pero como dijimos, si tienes el pasión, si ya, ya con esa pieza en tu mano, ahí te va a decir, dale gas, o sabes qué, no tengo nada de, de, de este... De interés. De interés en el coleccionismo. Sí, la primera figura te va a dar la pauta, si tú dices, si no te provocó nada, estos son mentirosos, o no, me estoy dejando llevar por lo que me dijeron, a lo mejor, y termina en una y la terminas vendiendo. Pero, pero no, ahí te va, esa, esa, esa sensación te va a decir si, si es para ti o no. Este, y bueno, hermanos, no, aquí andamos tú. ¿Tú qué, qué, qué piensas ahora, este, del coleccionismo desde el punto de Isaías que... No, pues estás bien perdido el chavo. Fíjate que a mí me trajo, me trajo, o sea, es una perspectiva bien diferente, que, que obviamente había visto, pero no habían analizado, y en el episodio pasado, si lo tienen la oportunidad de ver, por lo menos con episodio, con capítulos, con, con subtítulos, véanlo, trajo unas, teníamos un, un tema. Un tema ya todo. Preparado, y terminamos no hablando de ese tema por las preguntas que tenía Isaías, entonces estuvo súper bueno. Muy buenas preguntas. Y, y trae, la verdad, una perspectiva muy diferente, que nos hizo para este episodio preparar una dinámica para Isaías con respecto al precio, porque una de las cosas que más le preocupa es el precio y demás, ¿no? Entonces, se me hizo interesante como preparó una dinámica de poner dos figuras de las cuales Isaías no conoce nada y ver con un ojo totalmente nuevo, de un ojo virgen a estas figuras, ¿qué le parecen? Y cuál él cree que es más caro que el otro. Y a lo mejor, vamos a ver cuál sería el rango de precio o qué tan. Vamos a ver, vamos a, quiero, quiero tomar las expresiones de Isaías y cuando lo pongas a Isaías, ponte en cámara. Ok, ok, ok. Para cuando te digamos, quiero ver tus reacciones y quiero ver qué es lo que es. Y a partir de ahí, a lo mejor te salen nuevas preguntas de por qué, por qué más caro, por qué, cuál es la diferencia entre uno y otro. Carlos escogió unas figuras, yo escogí otras. Bueno, casi todas las escogí yo, pero te fuiste muy despacio, Carlos, no sé por qué. Pero vamos a empezar con una, con una pesada, con una pesada. Vamos a empezar con una tortuga ninja. Ok. Vamos a ponerle, esto es, es una variante una de la otra. La figura se llama Slam Dunkin' Don. Un poquito de la historia, del backstory, es, se hizo con referencia, en los años noventas, pues al, 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 al GOAT, ¿no? Al, 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 al mejor de todos los tiempos, Michael Jordan, cuando estaba en su pleno apogeo. Y hicieron esta figura, porque es obvio, ¿no? Porque tiene el 23, no dice los Chicago Bulls de nada, porque no sé si la licencia no estuvo tan, tan autorizada, pero es obvio que es una referencia a Michael Jordan. Vamos a pasar, pasarle las figuras a, a Isaías. Este, a ver, déjame se los paso ya. Es más fácil pasárselas a él, y ahorita me dices, ¿qué pie? A ver, agarra estos dos. Esto, esto es como una canasta. Es una canasta, sí, sí, sí. Ajá. No, no, es, es, debe de tener esa, lo, ajá, lo empujas para atrás y lo. Pero es de que es esta mano, mira, a veces es esta. Ok. Entonces tú lo pones ahí y superaba, imagínate, no creo que alguien le atinara el. Es, ese, por alguna razón le falla la acción desde la mano. Pero, ok, tómate ahí. Ok, ok, ok. Sorry, he estado hablando sin el micrófono. Son dos figuras, es una variante de la otra. Primero que nada, vamos a ver si puedes decidir, definir. Primero que nada, ¿cuál te gusta más? Ajá. Me gusta más esta. El blanco, ¿por qué? Me gusta más el blanco, el uniforme me parece más bonito. Siento que el detalle de aquí, rojo con naranja, no se nota tanto. No lo había notado hasta tenerlo cerca. Aquí claramente se nota. Las tortugas. Sí, se nota. Sí prefiero este color de piel, este color, es Donatello. Sí prefiero este color que a este, pero... ¿Tú crees que tienen colores diferentes de piel? ¿Es uno más claro que el otro? La verdad, ni me he fijado ni yo. Yo había visto nomás la variante, yo había visto nomás la variante del jersey. Oye. Ya te está haciendo pensar. Ya me está explicando mis propias figuras. Bueno, el jersey blanco es obviamente el jersey de visitante. Ok, ok. Pero es el mismo, supuestamente el mismo equipo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿te gusta más el blanco? Me gusta más el blanco y no sé si es que esta es diferente, pero siento que esta piel es más clara. Puede ser, la verdad, a lo mejor, o no sé si está la luz más cerca o no, la verdad, yo ni sabía, ¿tú sabes algo de la piel? No, no, la piel es igual, no más. Según yo que era la misma, a lo mejor está más despintado el otro o ese está más descolorido. Ok, ¿te gusta más el blanco? A mí me gusta más el blanco, pero creo que este es más caro por ser el equipo local. Ah, ok. Pero tú dirías que el rojo es más caro. Y si es así, ¿cuál crees que salió primero? El rojo. ¿El rojo salió primero? Sí, 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 claro. Ok. Si tú le pusieras un precio, random. Random, random. O sea, no tengo ni una referencia. O sea, ¿cuánto pagarías por una figura así? Es que a lo mejor esa ya es una pregunta media injusta porque... Sí, porque pues él no sabe el mercado. Ok, bueno, te voy a decir el rango de las tortugas ninja. Ok, un precio de figuras comunes va completas, va entre los 15 dólares y 30 dólares. Los comunes, sí. Los comunes. No, 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 es lo que estoy diciendo, los comunes. Sí. Entonces, ¿cuál para ti sería como el de 30 dólares o 15 dólares, 20 dólares? Yo diría que este, este pienso que es el más barato porque es el equipo local, supongo que es el primer... Pues te dijiste que era el más caro ese. Disculpa, disculpa, tienes razón. Este pienso que es el más caro, pero al mismo tiempo siento que... Siento que lo produjeron más por ser el local. Entonces ahora estoy dando de si es el más caro, pero a mí me parecería... Ok, vas teniendo seco. Puedes cambiar de opinión, no, no. El chiste es que vas viendo, vas procesándolo. Sí, ajá. No, o sea, por haberlos escuchado siento que este es el que debieron de haber producido más por un tema de demanda y todo eso. Siento que entonces este sería el más común. Entonces sería el más común y tú crees que ese es el primero que salieron. Sí, pienso que este salió primero que el blanco. Ok, si ese es el más común, entonces digamos que ese es el que está en rango de... Que te había dicho, entre 15 y 30 dólares. Sí. Ok. La variante que vendría siendo el blanco. Bueno, déjame, te voy dando tips. Te voy dando... Ajá. Tienes razón. El rojo fue la primera figura que sacaron. La produjeron muchísimo más. La variante es el del jersey blanco. Ok, ahí tienes razón. Le atinaste a una. Tienes razón con el precio. Al ser la más común, la primera es más común. Ahora, si basado en el precio de 30 dólares, 15 a 30 dólares el rojo, ¿cuánto tú crees que el blanco costaría? Te voy a dar un tip. Te voy a dar una... No, no, sí, pero bueno, él ya supo que esa es la variante, la blanca. Ahora, ahora, ya sabes que el precio es de 15 a 30 por más... Sí, no, el tip es, el blanco fue un exclusivo de Walmart. Es decir, nada más se vendió en Walmart. Ok. Eso no ayuda tanto porque hay Walmarts en todos lados. Bueno. Pero yo diría que 8 veces más, unos 300 dólares. Sería 8 o 10 veces más, 300 dólares. Ok. Sí, 300. Sería como que tú... Sí, 300, 250. Siento que sería... Más de allí, ¿por qué? Ok, ok. Porque algo valdría 10 veces más. ¿Qué tan raro sería? ¿De Walmart? No, no creo. Ay, ay, ay. ¿Ves cómo? Excelente. Eso era lo que quería, eso era lo que quería. Ok, va. Van las explicaciones o van los números reales. Ok. ¿Estás enfocado? ¿Estás viendo a la cámara? No, no, están ustedes. Voltea, voltea, ponte tu cámara. Ok. Ok. Levanta el rojo. Ese vale 30 dólares. Ok. Con esto. Completito, así. Completito. El blanco, levántalo. Ese te llega a costar, así como está en esa condición completo, entre 1,200 a 1,500 dólares. ¿Para qué? ¿1,200? No, pero... ¿Sí? Entonces, espérate que digas algo. O sea, es que, ¿por y por qué? ¿Qué tan raro puede ser de Walmart? Ok. La cantidad que se produjo sí es muy grande, es muy abismal. Porque para empezar, al principio, Michael Jordan con el uniforme rojo fue demasiado popular y se imprimió cuando era un set. Venían un set de deportistas. No solamente venía el Jordan, venían otros deportistas. Y se vendían más. El único que estuvo variante fue este y después de ser variante solamente estuvo en Walmart. Yo sé que Walmart hay en todos lados, pero una vez que es variante, suele pasar años después. Y usualmente, que es años después, la popularidad de la figura y de las líneas va en decadencia. ¿Ok? Entonces, no se produce tanto. Y yo creo que mucho tiene que ver la demanda como tal de ser, pues, de Michael Jordan. Sí. ¿Tú le encuentras otra explicación? No, pues, para mí es, lo dijiste, es, el, 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 ¿cómo se dice? El, el, la línea, el, el producción, producción, lo que se hizo del white jersey es mucho más, mucho menos del más común que es el rojo. O sea, cuando es un exclusivo, no hacen mucho, hasta ahorita, para decir, en las tiendas que hacen los reissues, los exclusivos, la gente corre para tratar de agarrarlos. Y no nomás agarrar, si miran que tienen más de cinco, los tratan de agarrar todos para venderlos por más, porque saben que es un, un, un exclusivo. Cuando son los reissues, son los, son los que, los que vuelven a hacer de, de los vintage, los vuelven a hacer actualmente. Y un ejemplo muy claro fue, es el de los gigantes, los, las tortugas gigantes. Sacaron tres tortugas en, en Target, y eso sabía un montón. Y después a Mikey lo hicieron exclusivo de Walmart. Pero esos son, esos son convenios que tiene Walmart con las, con las jugueteras. Porque quieren traer, ya saben, muchos saben que Target tiene un mercado muy fuerte de, de los juguetes. Pero Walmart quiere su, su, su cut, su corte. Y lo que hacen es que, bueno, llegan a un acuerdo y dicen, bueno, hazme una figura que sea nada más vendida en mi tienda. Y usualmente cuando es una exclusiva, el tiraje es menor, porque genera un, 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 una búsqueda. Y entonces, ¿qué pasa? Que vas a un Walmart y si no lo encuentras, vas a otro. Y a lo mejor en otro, terminas por no comprar eso, sino compras otra cosa. El chiste es que visiten la tienda. Y inicialmente, ¿cuánto costaban? O sea, ¿cuál era, cuál era el, 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 cinco dólares? Cinco dólares, lo normal. O sea, te costaba igual. O sea, era nomás encontrarlo. La figura, la figura no, la figura es lo mismo. No cambia nada. Cuando salió, estaba cinco o seis dólares. Hasta a veces estaba a tres por diez dólares. Porque casi, casi ya todos estaban en el KB. Porque nadie sabía que iba a aumentar. O sea, ese es el problema. O sea, nadie sabía que realmente iban a aumentar en esos, en esos precios. Y entonces, y inclusive por mucho tiempo se mantienen como ocultos. Esas, esas variantes se mantienen como ocultas. Por, por, por debajo del radar de los coleccionistas hasta que de pronto a alguien se le antoja algo. Lo publica en un video de YouTube, en alguno de Instagram. Oye, ¿alguien tiene esta? Yo no la conocía. Empieza a hacer la búsqueda y empiezas a generar la, la, como la curiosidad en otros coleccionistas. Y ahí es donde te das cuenta que, hey, realmente no existe tantos actualmente para la demanda de los coleccionistas actuales. Cuando no hay demanda, automáticamente el precio se empiece a subir. A subir. En subastas. Y una vez que el precio sube en subastas, es muy difícil que vuelva a bajar. Y olvídate con el, la, la, esa figura en tarjeta es bastante, bastante caro. Ya, él, él te está dando los, te estamos dando el precio para sueltos. Sueltos. Esto no es en carta. Ahora, la, el rojo en carta, unos 100 dólares. Lo más que yo he visto, 150. El, el blanco, no hombre, ni me digas. Ese, ese suelto, como unos 3.500. 3.000, 3.500 dólares. El, el, el blanco en tarjeta. Ok. Y hay, hay números de cuántos produjeron de cada uno. O sea, ponente del rojo, fueron 100.000 y de este fueron. Eso siempre va a haber dudas. Yo no sé si hay quien tenga esos números. Sí hay, pero tienes que investigar. Ese es algo donde te vas a tener que meter a investigar, porque no lo van a tener así abierto para ti. Nomás te metes en el, y ahí lo vas a encontrar. Tienes que investigar, pero sí hay. Hay gente, sí. Hay dos, tres, hay dos, tres trabajadores que, o dos. Se reconocen la cantidad de cuántos, cuántos se hicieron en ese año. Y, pues, un exclusivo, muchas de las veces, cuando es un exclusivo, no lo hacen dos veces. Es, es otra cosa, no lo hacen dos veces. Nomás la hacen una vez y es todo, ya. Y, y, y uno, y uno que, el, por eso lo hicieron reissue. El, el rojo lo hicieron otra vez que era blanco. Porque no, ahora, el blanco ya es como exclusivo, ya no lo van a hacer otra vez. Sí, ya, 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 ya. Y por eso ya la cantidad menos, la gente lo va a querer, porque saben que no hay muchos ahí. O sea, un coleccionista va a querer la figura que la otra persona no tiene. No necesariamente porque sea más bonita que la otra. Ahora, si van a tener, si, más, más de las veces va, el leccionista que es high-end puede tener las mismas figuras. Pero ellos van a siempre querer tener esa figura que nadie más puede tener, el one-of-one. Es la que van a querer ellos. Y a veces, pues, si lo logran y a veces no. Creo que empezamos con el más fuerte, pero vamos a seguirle, vamos a seguirle. A lo mejor debimos de haber dejado la, la más fuerte. No, estuvo bien, estuvo bien. Pero estuvo bien, no, estuvo bien. A ver, vamos a ver con... Bueno, bueno. Esos también... Bueno, bueno, ya vi que... Este. Ok, aquí tenemos... Ok, ¿tú sabes qué figura, qué línea es esa? No sabes de la línea. ¿Star Trek? Star Wars. ¿Es Star Wars? Por ahí leímos. ¿Es Star Wars? Nunca lo había visto. No, ahí va. ¿Nunca has visto las películas? No. Este, son dos figuras, un background, así repito, este es Jackface y este es Sackbar. Sí, es Ackbar. Ackbar, el comandante general o algo así, Ackbar. Y este es Jackface. Es un trato, es un trato. Es decir, salió de... ¡Es un trato! Lo chistoso o raro de las figuras de Star Wars en su mayoría, muchos de los personajes salen ni un minuto en toda la película y les hicieron figura. Entonces, sí hay muchos como, por ejemplo, la princesa Lea tiene sus variantes y Darth Vader y todos esos tienen sus variantes de figuras. Bueno, Darth Vader no, porque nunca cambió de... El único variante que tiene es el Double Telescoping. No, 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 pero cuando le digo variantes, es como diferentes figuras. Como que, por ejemplo, salió Lando en dos tipos de outfits. No, ya, no, con Vader no. Vader nomás tiene un solo outfit. Nomás tiene uno. Bueno, entonces, este es Ackbar y este es Jackface. Jackface. Vamos a ver qué opina Isaias. ¿Cuál es tu primera impresión? Ok. Mi primera impresión es que esta está mejor hecha, me parece. ¿Por qué? La veo como un poco más pesada y siento que el torso está como más fuertecillo. Este siento que es muy ligero, como las piernas. Es muy ligero. Dijiste que este es un general. Ackbar. Es general o comandante o algo así. ¿Y este? Él es como... Jackface era parte de los... Estaba con Jabba, de él era parte de su clica de él. Es como un pandillero de la clica de Jabba. De Jabba, de Jabba, de Hutt. Ok. Ok, ok, ok. Los dos salen muy poco en las películas. Ok, entiendo. Bueno, uno más que el otro. Sí, bueno, eso sí. A mí me parece que este no es caro, por ser un general. Y este siento que capaz es de algo... Es un chiste de algo. Ok. Sin el background de qué, de quién es general y quién es... Basado en las figuras, el molde y todo eso, ¿cuál te gusta más? Sin duda, sin duda, sin duda este. Este siento que es más difícil de hacer. Y me gusta más este. Siento que este es el más caro. Ok. La... La... El weapon es más grande, más laboral. Sí, sí, es este. Ok. Como tip también, el arma de Agbar es única. La pistolita esa chiquita es única. No hay otra pistola igual en ninguna otra figura. Y el de Jack Face, se repite el arma en otras figuras. Ok. O sea, está más grande, pero la rehusaron para... ¿Cómo se llamaba este otro? Para el... No sé cuál es. Pero hay otra figura con la misma arma. Ok. Ok, ok, ok. No quiero acordar del nombre. No, no, cambio mi opinión. Siento que este es el más caro. Ok. Sí. Siento que es el más caro. Dos de dos. Muy bien, Isayas. Más bien, más bien. ¿Es el más caro? Sí. Ese es más caro. Ok. Ok, vamos a ver. Ah. Bueno, en el molde, el molde de ese, y si los dijiste bien también, el molde de ese es el Last 17. So, entonces, ese tiempo fue en los últimos 17 que hizo Star Wars, y eso sí les ponía un poquito más detalle a cada figura. Un poquito más detalle. Está como pareciera como que está un poquito más de plástico también. O sea, los moldes un poquito más detalle. Ahí también latinaste perfectamente, porque los Last 17 les ponieron un poquito más este... Un poquito más cuidado, un poquito más. Ok. Ok, ya latinaste. Entonces, vamos a ver la diferencia de precios que tú crees. O sea, el Ackbar, una figura estándar en Star Wars, son qué, unos 10, 20 dólares. Ese está allá como unos 20, 25, por ahí. 20, 25 dólares. Más o menos, ponle 20 dólares. Ok. Ahora, en cuestión del precio, ¿cuál tú crees que sea la más cara? Ah, perdón. Ya sabemos cuál es la más cara. ¿Cuál es la diferencia de precios? Si tú, bueno, sabemos que unos 20 dólares el Ackbar, ¿cuánto crees que cueste el... Jack Face. Siento que tuve una ventaja a raíz de que Carlos me dijo que este lo hicieron en los últimos 17. Pero a mí me sigue pareciendo súper extraño que una figura pueda valer mil veces más. Es porque es lo malo de... Sí, porque empezamos fuerte con el otro. Empezamos fuerte con el otro, pero a ver, ¿cuál es tú? Yo diría que dura poco en la película. No sé si hubo un chiste, eso sería clave de esta, pero... Otro tip, no hay chiste de él. Sale así en el background, en una esquina, no tiene ni diálogo, nada, nada. ¿Nada? Nada. Si era tu pregunta, te la recuerdo. No tiene chiste, no tiene nada. Es más, está más chiste el otro el que dice, it's a trap. It's a trap, ¿no? Ok, ok. El otro, el del chiste, es más, salió hasta en el Big Bang Theory, el otro, la referencia. Ah, entiendo, entiendo. Ese no tiene nada. Ya, no te... No habla, no dice nada. Eh, no, diría que... Diría que 600. Diría que 600 dólares. Ándale, ándale. Ah, eh, muy bien, muy bien. Ahí le atinaste, ahí le atinaste. 600, exacto. Un poquito más, pero ahí... 600, 700. Si lo andas encontrando en 600. A 800 no llega, yo creo unos 600, 700. Unos 650, 700 es lo más lo que yo he visto. Lo más, pero yo también los he visto. Y creo que yo compré ese en 600, si no más. No me te retes con ese entonces. Creo que por ahí, por ahí más o menos está el... Me hubiese parecido una locura que oles igual. Bueno, bueno. No, no, porque empezamos fuerte con lo otro. Bueno, vamos a hablar en carta ahora, en Mac. Tarjeta. Tarjeta. Con la referencia que tenías del otro, de 150 y el otro... Ahora, esta va a estar media rara porque el Jack Face vino con dos diferentes Macs. Vamos a poner el Mac más caro con su moneda. Ok. Entonces, está bien. Ok, en su tarjeta... Con el Power of the Force. Ok. Ahí nos estamos metiendo, pues ahí sí yo ni yo. Ahí sí no sé yo los precios, pero tú sabes los precios. Ajá. ¿Cuánto valdría un Jack Face, digo, un Ackbar en tarjeta? En tarjeta, esa es como uno 25, uno 50 por ahí. 150. ¿Cuánto crees que valga el Jack Face en su tarjeta con su moneda? A ver, yo diría que la diferencia de precios del... Suelto. Ah, del Don. Sí, del Don con tarjeta era 1,200, 1,500. Yo diría que en su tarjeta con la moneda, no sé si eso tenga que ver, pero voy a decir que 2,000. ¿2,000? 2,000. Ok. ¿Tú? Ahí sí no sé yo cuánto anda la... Esos están como a 14,000. ¿Qué? Pero si él no hace nada. No, no, es que no quiere decir nada, es lo que cuesta. La moneda hace la diferencia también. Si no tuviera la moneda, valdría menos, pero... La carta, todo, todo, todo en ese... Tarjeta, una buena condición en tarjeta con su moneda. Unos 14, 14,500. Oh, wow. Wow, wow, wow. 14, wow. Ok, ok. Bueno, y la diferencia, la diferencia es porque si suelto, tú lo pudiste haber sacado de una tarjeta que no traía la moneda, ok. Entonces, el chiste es encontrar, y puedes encontrar la figura en su tarjeta sin la moneda. Encontrar la figura con la tarjeta con la moneda, eso es lo difícil porque creo que esa fue exclusiva, no sé si de Europa o Australia o una cosa así. ¿Ese y el Anakin, el Anakin también con moneda? Sí. También fue... No, hay varios. ¿Hay varios? Hay varios, hay varios también, este... Nomás porque no hicieron... Yo digo que es la producción también era... La producción fue más baja. Ajá. Pero bueno, ahí pa' que te des un quemón con esa. Pero, y entonces, ¿cuánto valdría? Esta es la versión del Jack, del Jack Face más cara, sería esa de 14,000 en tarjeta. Sí. No sabes, no sabes si salió de una tarjeta con moneda o una tarjeta sin moneda. No sabes de dónde salió. Pudo haber salido de una tarjeta, lo más probable es que pudo haber salido de una tarjeta... Hasta pa' decirte, la moneda cuesta más que el Jack Face. Si no cuentes la pura moneda, cuesta más que el Jack Face. Estás hablando, una moneda es como unos 2,000, 2,000, 2,500, la pura moneda. ¿Cualquier moneda de Star Wars? No. No, la del Jack Face. La del Jack Face. Oh, ok. Hay unas monedas que cuestan 60 dólares, 50, hasta 100 dólares, pero lo hay... De otras figuras. Pero la del Jack Face, es tan raro. Y encontrarla en su tarjeta, eso lo hace súper, extremadamente raro. Pero, entonces, ese Jack Face lo más probable es que salió de una tarjeta que no traía moneda. Pero bueno, vamos a seguirle porque ahora sí el tiempo se nos está yendo bien rápido y yo creí que nos íbamos a tardar más en esta dinámica. Digo, tardar menos. Ya tenemos dos ejemplos que nos quedan aquí. Hasta ahorita, ¿cómo estás mirando los precios? ¿Cómo lo estás tomando? Se está volviendo loco. No, no, es difícil. Es difícil. Es difícil de comprender. Esto no tengo idea de qué son. Veo este logo acá, son Thundercats. Es el logo, ok. Ok. Bueno, vamos a aclarar. ¿Llevas dos de dos atinadas? Bueno, ajá. No son de las mismas líneas. A mí, son de las... No son las mismas... Ahí te va un poquito del background. Son del mismo tamaño porque las hizo la misma compañía. Compañía. La misma juguetera creó... La misma fábrica de juguetes creó los dos. Se llama LJN. Y AYN. Pero son de dos caricaturas diferentes. Aunque son de dos caricaturas diferentes, los mismos que crearon Thundercats crearon Tiger Shacks. O sea, son como primos, hermanas, las líneas. Pero son dos líneas diferentes. Esa es la primera referencia. Segunda referencia. Las dos figuras son raras. Son... Pues sí, raras. Sí, raras. Ajá, sí. Ok, ok. Este sin duda siento que es un personaje mucho más relevante. Pero siento que este tiene... Esto que en esa época seguro fue difícil de hacer. Ni idea. Y tiene como una función. Tiene una función. Entonces... Los dos tienen función. El de Yawa, si tú levantas la capa y puedes jalar un peg que está ahí y levanta la mano. Es como que... Oh, entiendo. Voy a traer si... Capaz que ni funciona. Ya lo quebraste, ya lo quebraste. A lo mejor no jala. No, bueno. Y ese tiene una función. Supuestamente se transformaban de humanos a peces. Pero esa función sí, ten cuidado porque esa sí se puede... Es muy frágil. Pero se abre el pecho y cambia la cara de humano. Entiendo. Yo siento que esta está mejor hecha. Siento que los detalles de la cara, sin duda, está mejor hecha. La cara son... Parecen... No sé si ni se comparan. Pero sí siento que este es un juguete más difícil de hacer. Voy a decir que esta es la más cara. ¿Por la razón de...? Por la razón de la función y no mucho más. Y este siento que es un personaje bien famoso que sí produjeron bastante. Ok. Ah, bueno. Esa es la segunda razón. Sí, porque a veces que no importa que un juguete sea mejor hecho que el otro. Muchas de las veces es tanto la producción como la popularidad. Y eso es bien cierto. Así pasó con las tortugas. Las tortugas, este... Ahorita las tortugas, fácil de encontrarlos. Una buena lana, pero no tanto. Pero ya encontrando los bad guys, los malos. Es la que gente... Porque no hacieron... Cuando hicieron la producción, la línea, la compañía, hicieron más de los buenos que los malos. De los malos. Porque los niños... Los otros, los niños, queríamos los good guys, los buenos. So, muchas de las veces los malos los dejaban por lado. Y ahorita los malos son los que están un poquito más caros que los buenos. Este... Y sí. Tienes razón en eso. El Yaga, que es el de Barba Blanca. Ese... No sé si te recuerdas o no sé si viste los Thundercats. Él es el papá de Leono. Y como él sale muy poco en la caricatura, no lo produjeron tanto en su línea. Aunque estás en lo correcto, que al ser una... Que lo produjeron más, sí, pero porque la línea fue más popular. Pero en su línea, Yaga no fue tan popular. No fue tan producido porque Yaga salía como un fantasma del padre, el padre que le daba consejos a Leono. Pero, entonces, dentro de la línea de Thundercats es como que de los... No de los más caros, pero es como que un rango medio. Sí, sí. No es muy barato, no es muy caro, pero sí está... No es uno de los comunes en esa línea, para decir. Entonces, no es muy común. Estuviste correcto en que el otro es... Pero es por ser una producción más baja. Fue muchísimo menos popular. Pero al ser una producción más baja, al ser una línea más oscura, siempre va a tener un poquito más de deseo entre los coleccionistas. Por lo tanto, es más caro. Entonces, ya vas tres de tres, Isaias. Vas bien, vas bien. Bueno, déjame... Aquí está un poquito más tricky la situación del precio. Déjame preguntar. ¿Cómo le estás atinando? Sí, bueno, ya, ya sé. Es por la experiencia que has conocido... ¿O no sabías nada de estas figuras? No, no, no. Lo que yo estoy preguntando es... ¿Le estás atinando? Y los pensamientos que estás teniendo están bien. Me gusta cómo lo estás pensando. Pero tú piensas... Porque así nomás lo estás agravando por lo que nosotros estamos hablando con todos los parques. ¿Qué hacíamos antes? ¿O qué es lo que estás...? O esa es tu lógica. Ajá. No, yo creo que Isaias tiene una lógica muy certera. Sí, o sea, yo analizo que, aparte del molde, siento que por ver caricaturas se puede detectar quién es como malo o famoso o tal. O a quién se le haría atractivo a un niño. Y usualmente esos personajes son como los mejores. Sí. Bien sean buenos o malos. Este pensaría que es más famoso. O sea, que sería mucho más famoso. ¿Quién? El... ¿El Yaga? El Yaga, sí. Ok. Ahora, ¿vas 3 de 3? ¿Pero qué, perdón? No, iba a comentar que sí me impresiona que este no sea uno de los comunes. Siento que sí sería un común. No. Comparado con el otro, sí. Pero en su línea... En su línea. Siento que sería un común en su línea. No, no lo es. Ok, ok, ok. Eso me impresiona. Ok. Ahora, con esa información que hasta ahorita tienes. Vamos a darte el primer tip. El rango de la figura básica. Ya sabes que esa no es figura básica. Y el otro pues también. El rango de una figura en Thundercats casi también son que como unos... No. No. No, los Thundercats están en medio... Son unos 50 a 100 dólares. A 80. Yo digo de 80 a 100. Y a veces hasta como de unos 100... No, no, no. Si encuentras de 50 a 60 dólares a 80. ¿Qué condiciones? No, no. Depende. Los comunes, los comunes. Porque en la pandemia sí subieron. Ajá. Y un león no te lo encontrabas hasta en 100 dólares completo. Y ahorita ya bajó. Si tú te encuentras un león en unos 80. Yo no he buscado a... No. Parecita la vez, pero ya 100 dólares... Bajaron un poquito, pero... Ok. Pero sí, sí, sí. Yo creo unos... Entre 50, 60, 80 dólares la figura... Los comunes. Comunes. Por ahí a lo mejor 100 dólares, una chetara o por ahí. Pero bueno, ese es el rango de la figura común. Basado en ese precio. ¿Cuánto crees que cueste el Yaga? ¿Y cuánto crees que cueste el Bronc? Primero, en la línea del Bronc, ¿qué tan importante es? Ese es mediano. Hay más baratos y hay más caros, pero ese es medio. Ok, ok. Pero en realidad, casi toda la línea de los Tiger Shocks es up there. Ok. Me parece que son súper caros. Estos son súper caros. O sea, si el común vale 100 dólares, ¿eso costaba cuando salió? No, no, creo, ¿verdad? No, 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 no. Eso estamos hablando de precios actuales ahorita. Ok. Este, como medio, yo le voy a decir... O sea, primero no... Siento que este es más caro. Ah, bueno, ya eso lo decidimos. Sí, lo atinaste. Ya te dimos la... Pero este le voy a decir entre 3.50 y 4.50. Ok. Este. ¿Por dónde te incluirías más? 3.50. O lo dejas en 3.50. En 3.50. Ok. Sí. ¿Y el otro? Sí, sí, sí. Este no tiene más accesorio, así es completo. Está completo. Lo que pasa es que tiene... 3.50. Muchas de las veces le falta la capa, se le cae la capa. Ok. Y el casco se le mueve también. Entonces, a veces trae la espada, pero a veces la capa y el casco lo trae perdido. Pero ahí sí está completo. Ok. Ok. Este es más caro que eso. ¿Ves cómo cuando ya empiezas a sacar tus opciones? Pero ya no te hizo lógica que ese fuera más caro de 3.50. ¿Qué tanto? O sea, no, este así, suelto y completo, diría que... Yo, honestamente, diría como 6.50 o 7.00, pero si lo eligieron en comparación a este, debe ser como 1.000. No, no, no. Pues yo te dije, está más tricky. Está más pareja la... Más pareja. O sea, a comparación del otro que vale 20 dólares y 1.500, es lo que te digo. Está más parejo. Ah, no. Entonces, sí voy a elegir 7.50 en este. 7.50 y al otro le pusiste 3.50. Sí. Porque ahí le fallaste un poquito más. Estabas más cerca en el anterior. Pero cuando dijiste 3.50, 4.50, estabas más cerca a los 4.50 en Yaga. Ok. Ese está como... Exactamente en ese, como entre 400, 500 dólares, pero estás más en esos 4.50. ¿Y cuánto dijiste el Bronc? Eh, dije 700. 7.50, pero si ustedes lo eligieron, diría que 1.000, pero no, me voy a quedar con 7.50. 7.50. Es muy difícil que me encuentres en 7.50. Pero es posible por ser una línea muy poco, con muy pocos récords de precios, pero más, más está entre 1.000. 800.000. Yo digo de, ya, 8.50 a 1.000. 8.50 a 1.000 completo. Completo. Ok. Ok, ok. Sí, o sea, hubiese... Eso es lo que adiviné porque lo eligieron entre ellos dos. Hubiese dicho, no, así como más, pero yo me parece que es como de 750. Pero no, entiendo, entiendo. No, no, bueno. Este, pues, ¿y qué opinas de eso? Eso sí, pienso que este tiene menos calidad en la cara, o sea, en la cara de este siento que no está buena. Bueno, puede ser porque, porque al ser una línea menos, o sea, más corta, muy poco popular, puede ser que tenga menos presupuesto. Y aparte, por ahí, un amigo, el amigo Ariel también dice que no le gustan esos. Hay que estar medio chapos. Ah, estos son los peces superhéroes. Eso es lo que decía Ariel, que hay uno que se convierte en delfín y que dice, no. Ah, ok, ok, ok. Este, ok. Y, bueno, ya por último, porque de veras esta dinámica, pensé que se iba a ir más rápido y hemos estado... Yo creo que ha estado interesante. Sí, sí. A ver, ahí va. Ahora, estos dos, la última comparación. ¿Qué opinas de esto? Bueno, déjame te doy el... Sí, esto, esto no... El backstory. Estos no son G.I. Joe's. Apenas te iba a decir. Esos son G.I. Joe's. Esos son G.I. Joe's. Sí. Ok. Este, pues como puedes ver, obviamente es variante, porque es la misma... Es el mismo molde, es el mismo... Ah, no me había percatado que son el mismo. Es tal cual, el mismo molde es una variante. Uy, le hubiéramos dejado. Yo pensé que se veía muy obvio. Y ya le dije un... Ya, ok, ok. Bueno, a ver. ¿Qué opinas de eso? Sí, sí, no me había dado cuenta que eran el mismo. Este no está completo. Este no está completo. Ah, le falta su pistola, pero sí la tengo. Sí tiene una pistola. Sí, los dos están completos, pero yo creo que no la agarré. Es una pistola. ¿El otro no trae pistola? Sí. Esa pistola, bueno, es matralleta o pistola, no sé qué sea. Ah, pero no es la misma. Sí, sí, sí. Es la misma. Oh, ok. Ok. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es el original y cuál es la...? Este es el original. Como hay tres, hay que darle las tres. Ok, vale, vale, dale, dale. Déjame, ahí va. Entonces esta va a estar más Spike. Sí, sí. Hay que hacerla esta un poquito más... Ok. Adivino que esta es la original. Sí. Espera, espera, espera. Sí. Esta es la original. No. No, yo... ¿En serio? No, no, no. Te déjalo, te déjalo. ¿Cuál es la original y cuáles son las variantes? No, esta me parece la original. Ok. Sí, sí, sí. Siento que es como más militar, más lo que recuerdo o lo que sé. Yo siento que esta, si me lo hubiesen dado al inicio, esta es la original. Ok. Eso lo hubiese adivinado. Carlos me dice que el blanco, el de... El de remera blanca es el original. Ok. Sí, porque ya Carlos aquí ya arruinó. Sí, sí. Sí, se adelantó. Pero bueno, sí. El blanco es el original. Este tiene un tigre y todo. Este sin duda es el más caro. Sin duda alguna. Sin duda. ¿Por qué razón? Bueno, el diseño, el cambio de cabello tiene que ser algo que llamó la atención demasiado y el diseño de... Trata de mostraros a la cámara también para que... Sí, el cabello y el diseño siento que es algo que llamaría demasiado la atención. ¿El tigre? Sí, el tigre es completamente diferente. Ok. Tienen la bandana azul, solo el cabello y... ¿Se te hace más bonito ese? Este es el más bonito. Ok. El otro, ponlo también en la cámara o trate de poner ahí los tres. Ok. Sí. Ese es el original y luego está el del tigre y el otro. Sí. Bueno. Este siento... Este siento... Diría que es el original porque le falta... O sea, no tiene como el... Como el chaleco, los straps alrededor. No hay unos straps. Ah, ese está incompleto. Debería de tenerlos. Ajá. Me faltan. Oh, ok, ok, ok. Sorry. Sí, sí. Ok, G.I. Joe, precios, ¿cómo es? Ok. ¿La figura estándar también? ¿Unos 15? ¿En el Outback? No. ¿En el Outback? Bueno. No, eso está un poquito más. No, pero estamos diciéndole... El común, ¿cuál es el precio de la figura común? Un Outback está como unos 50 dólares. 50 dólares. Ah, 50. Pero estás hablando... Bueno, vamos a darle... Siempre le estamos dando la referencia del precio de una figura común de G.I. Joe. Ah, exacto. ¿Cuál es la referencia de la figura estándar en G.I. Joe? ¿Unos 20 dólares? No, es que está difícil porque sí están unos que están para arriba y para abajo. Vamos a decir uno así unos 30 dólares. Ponle un promedio de 30. Ajá. Ok. El Outback siendo un, como le llaman mucho, un fan favorite. Es un fan favorite. A mí es uno de mis personajes favoritos. Ajá. Yo creo que también por eso es un poquito más caro. Ponle unos 50 dólares el original. Basado en eso, te voy a dar los nombres de los otros dos. Uno es de los Tiger Force. Es una fuerza especial. Los dos son de fuerzas especiales. Uno es Tiger Force y el otro se llama Knight Force. Obviamente el Tiger Force es obvio saber cuál es el Tiger Force y el Knight Force pues también. Ajá. Ok. ¿Cuál sería tu referencia en los precios? Ok. Si me comentas que este vale 50 dólares, está clave. Está clave. Diría que este es un precio muy cercano. ¿Cuál? Porque Ulises no lo trajo. El Knight. Ajá. ¿Por qué no lo traje ese? No lo trajo. Un precio muy cercano. 15 dólares más. 65. 65. Ok. Ajá. Y bueno, esta pieza incompleta. El Kingscape. No, 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 pero vamos a imaginar que esté completo. ¿Qué pasó con el Kingscape? Ya sé. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya me están echando! ¡Ya me están echando que tengo figuras incompletas! ¡Ya me están echando aquí! La verdad es que es mal ahí. No, y Tiger Force me parece un súper buen... Tiene que ser algo súper famoso en G.I. Joe. Es amado por los fans. Creo que 500. 500. Creo que 500. Está mal, ¿eh? ¡Qué camarada! Bueno, en el segundo sí la fallaste, pero gacho, pero... ¿En serio? Sí, porque pusiste 65 y el Knight Force, yo creo que ganaron unos 250, 300 dólares. Ajá. El Outback Knight Force, unos 250, 300 dólares. Y en el Tiger Force te fuiste un poquito arriba. Ese estaba como en 400 dólares, 450. Sí. Pero bueno, no por mucho. No por mucho, no por mucho. Entonces, G.I. Joe es una línea un poco más... Con precios más bajos. Comparado con... Sí, sí, pero... Hay unas que sí están... No, se podría decir. Hay unas que sí son muy caras. No, ¿qué es lo que estás preguntando? Pero estás hablando que ese Tiger Force, Outback, es exclusivo de UK, variante... El Tiger Force. Y lo más que llega es 450, 430, 400 dólares. O sea, para ser un exclusivo europeo y demás, o sea, creo que ahí pudiera... Si fuera un poquito... Comparado con otras líneas, podría ser un poquito más caro. Pero sí, sí tiene razón, Isai. O sea, sí hay figuras muy caras en G.I. Joe. Pero como es más vasta la línea, yo creo que se distribuye el precio. Yo no sé, no sé cómo explicarlo. Hay más figuras de dónde escoger. Si este, que es un fan favorite, cuesta menos de 500, entonces la línea no es tan cara. Yo creo que eso es a lo que él se refiere. Y sí. No, porque... No hay variant. Y el Snake Eyes, el V1, en carta. ¿Cuánto lo estás mirando tú la otra vez? En tarjeta. No, pero estamos hablando de tarjeta también porque estamos dando precios en tarjeta. Ok, bueno. Ahora vamos a hablar en tarjeta. Ah, bueno. Bueno, vamos a hablar en tarjeta. Ok. El APEC normal, ¿tú qué compraste es una? ¿A cuánto? Unos 350, 400 dólares. 350. 300 tal vez, hasta por ahí en una buena oferta en eBay. El Knife Force. El Knife Force, el problema es que Knife Force viene con otra figura. Son dos figuras. Entonces, en tarjeta son como unos 1,300, 1,500, cuando mucho. ¿Cómo miras eso? Bueno, porque sí lo que está diciendo Ulysses es que el Knife Force viene con dos figuras. O sea, la tarjeta no viene individual. Y el Knife Force es exclusivo de Toys R Us, no salió en otro lugar. Ok. Pero, y aún así, al final de cuentas, le estamos dando un poquito más la razón a Isaias. O sea, exclusivo de Toys R Us, con dos figuras, variante. O sea, la tarjeta viene con dos figuras y levanta 1,200. 1,500 está en muy buen estado. O sea, realmente. Buenos condiciones. O es lo que mucha gente pide, pero realmente, a veces en las subastas no llegan hasta 1,500. Ponle 1,200, 1,300, 1,400. Entonces, son dos figuras. Ahora, el APEC, el UK, ese es en tarjeta, ¿cómo? Ese sí, ese ni siquiera, creo que sí lo he visto en venta, pero no, no. ¿Cuánto anda ese? Ese anda, yo los, yo he visto que se ha vendido por 2,000 dólares, 2,500. Bueno, ahí está. En buenas condiciones. En 2,000, 2,500. Pero es que ese es más difícil porque es fondo exclusivo del UK, de Europa. El Tiger Force. El Tiger Force es una, el Tiger Force, los dos son líneas muy queridas. Knife Force y Tiger Force. Por ahí mucha gente, hay como un debate, muchos en cuestión de precio y demás, pero el Knife Force es un poquito más caro que el Tiger Force de Estados Unidos. Pero cuando, cuando vienen los Tiger Force de, lo que son de UK, ahí es donde superan a los Knife Force locales. Pero siempre va a haber un debate entre Knife Force y Tiger Force. A mí, a Carlos, ahí siempre, ahí vamos a estar en desacuerdo, porque a Carlos le gustan más los Knife Force y a mí me gustan más los Tiger Force. Bueno, sí, el único del Tiger Force que me encanta a mí es el APEC. Ay, sí, ahora ya te vas a echar para atrás. No, ese. Pero ya de ahí, no, de la línea, si tú me dices, ¿quieres Knife Force o Tiger Force? Yo me voy con el Knife Force. Nadie me va a quitar esa, yo me quedo con el Knife Force. No, yo en general, como todo, la línea. El Tiger Force es de otra línea que es bonita, sí me gusta esa línea también. Y los dos tienen vehículos muy bonitos y los dos tienen... Hombre, ese Knife Force, no, hombre, te digo que es una hermosura ese avión. Ay, ay. Pero, bueno, Isayas, ¿cómo viste la dinámica? ¿Qué te deja? ¿Qué aprendizaje te deja? ¿Qué es lo que...? La verdad es que muy bien, le atinó a todas. Sí, pero lo que yo estoy... Yo estoy subvenido por la mentalidad que tiene. Yo pensé, pues a lo mejor anda, le dimos la ventaja porque como anda haciendo el podcast con los otros, anda mirando cómo hablamos y las cosas que decimos. Pero también, sí, pero también, yo lo he visto de que a veces hablamos de ciertas figuras y le digo, ¿te acuerdas de estas? Dicen, no. O sea, cuando no eres coleccionista... Pero por eso te digo... Yo digo que tienes un futuro. Ah, tienes un buen coleccionista. Tienes que ir a comprar una figura. No, pero el mercado es un poco predecible. Yo me sorprende porque hubiese pensado que no, que el tema de los coleccionables fuese como más emotivo y tal. Pero una vez ya tienes una referencia que fue con el de las tortugas ninjas, que eso sí me sorprendió muchísimo. Ahí ya entiendes una referencia de si tienes este común, si lo puedes multiplicar por tanto y tal. Sí hay como un rango y no es loco, no es completamente al azar y varía por línea y tal. Sí hay un patrón en el mercado. A lo mejor también lo que le dimos de más fue cuando dije, híjole, empezamos con el más pesado. A lo mejor si le hubiéramos nada más dado la referencia de esto es lo que puede aumentar. A lo mejor si hubieras elevado mucho más los precios en los otros variantes. A lo mejor no sé. Pero te dimos varias referencias. Lo bueno es que te dimos varios... No, porque se sorprendió también con el IACFACE en carta y suelto. Hay muchos factores que afectan el precio. Ahora, siempre, hoy esta vez hablamos bastante de precios. No nos vayan a crucificar. Son los precios que se han ido, los que hemos visto, lo que nosotros conocemos. Yo cuando hablo... En ningún momento estamos queriendo aumentar el precio a las figuras, ni quererle levantar para nada. Fue una dinámica que nos pareció interesante para ver cómo andaba. Y si ella es como un coleccionista, una persona que no es coleccionista puede ver cuál es la perspectiva de todo esto. Pero en ningún forma es que quisimos como... Ay, queremos levantar el precio o promover esto. No, 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 no. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Sí, tus conclusiones. Mi conclusión es, pensaba que habían como figuras más caras. O sea, pensé que hay siete o ocho que pueden valer tres mil y luego otro. Pensaba que los más baratos eran la minoría. O digamos, no fuese la mayoría de la colección. Entonces, diría que Ulises sí puede tener varias líneas en las que sí hay bastantes figuras de comunes y de 20, 30 dólares. Pensé que no eran tan comunes. Pensé que eran pocos de 20, 30 dólares y luego ya subían a los cientos y luego habían varios de 3 mil. No son tantos. No, no, no. Es el contrario. O sea, por ejemplo, tú volteas a ver las tortugas ninja y la parte de abajo, todo esto de abajo son figuras comunes. Vas subiendo un poquito, están un poquito más caros, pero no tan, no tanto loco. Ya cuando te vas a ciertos shelves de acá arriba, esos son los más caros. No, no mires la pared allá, porque ahí está mal. Ahí todo está bien. Allá sí está todo caro, pero no, aún así es una, son pocas. Y creo que lo hablamos en uno de los podcasts cuando estábamos hablando de los, de los, de los santos griales. Son pocas porque, y no sé si te acuerdas que íbamos línea por línea tratando de buscar cuál era como el, el, el santo grial. Era, era, y es más o menos eso. Sí hay como que sus, sus figuras más caras, pero la mayoría de, de, de la línea completa son, son un estándar. Es lo que dijimos, ya. Pero esa vez también comentamos que hay algunas líneas que todas sus figuras empiezan en una base ya de alto precio. Como los Muscle Mods, como los Tiger Sharks. Hay figuras que. Pero tienen, pero tienen poquitas figuras. O sea, algo que me sorprendió es que, es que los Thundercats empiezan en 50, 50, 80 dólares. Eso me sorprende mucho. Sí, no sé, yo creo por la popularidad, porque sí hay bastantes figuras de Thundercats. Sí, bueno, pero. A lo mejor por el tamaño. Pero también lo que hablamos es, es este, también hay, en líneas, no hay figuras que pasan de 100 dólares. Hay unas líneas que no. Sí, la mayoría de las líneas, la primera, las figuras valen entre 20, 30 dólares. Y luego a veces por ahí Thundercats entre 50, 70 dólares. Entonces, ni te pusimos ningún ejemplo con, porque no tengo variantes tan caras de He-Man, de Masters of the Universe. Pero también son sus figuras de esos 15, 20, 30 dólares. Y después te vas a encontrar variantes mega carísimas. Pero, pero sí, bueno, por ejemplo, no te trajimos una variante del Boba Fett. O sea, ahí, ahí, ahí sí vas a ver una, un valor. No, pero yo creo que él ya conoce el Boba Fett. Sí, por eso no lo quise sacar, que ha sido muy mentado aquí. Sí. Entonces, pero por ejemplo, Muscle Mods, la figura más barata, o sea, las figuras empiezan en 800 dólares. Completas, empiezan en 1,200. Completas. O sea, empieza, la más... ¿Y sueltas? Sueltas. Sueltas. Oh. Los Muscle Mods, completas, 1,000, 1,200, 1,200. Ahí empiezan. De ahí en tarjeta, de ahí los... Y eso que lo está diciendo 1,200, porque lo que es... Pero hay unos que hasta tienen, hasta 1,500. Piden mucho. Una cosa es lo que te están pidiendo, el precio que piden, y otra cosa es lo que realmente se vende. Yo trato de poner lo que realmente se vende. Porque si en realidad te piden las perlas de la Virgen a veces con su tarjeta. Sí, sí, sí. Con su tarjeta o en... Pero sí, entonces hay esas líneas que sí son, sí son bastante caras. Entonces, otra curiosidad de los Tiger Sharks es que, por ejemplo, puede haber variación en los precios de sueltos. Pero si está en tarjeta, no importa la condición de la tarjeta, las tarjetas son súper raras en los Tiger Sharks también. Entonces, bueno, ahí ya son rarezas dentro de cada línea. Pero sí, no, en la mayoría de la colección, las de las colecciones, las figuras son... La mayoría son comunes y después entras a la parte que usualmente son las últimas líneas, los últimos tirajes son los que son más... Las últimas variantes son las que hicieron menos, se hacen más caras. Pero bueno, entonces ahí le vamos a dejar. Espero que les haya gustado la dinámica. Y muy buena, muy buena historia. Pensé que iba a estar un poquito más cortito, pero también espero que lo hayas pasado bien, Isaias. Sí, 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 sin duda, bastante bien. Y bueno, aquí le dejamos. Muchas gracias, Isaias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estamos platicando, hermano. Y pues nos vemos a la próxima. Suscríbanse, denle like, comenten. A lo mejor le fallamos a los precios. Ahí dejan los comentarios qué les pareció. Y ahí trataremos de contestarles. Saludos, banda. Ahorita vamos. ¡Suscríbete al canal!